¡Tranquilo, bebé! Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Winnie Pooh vino a que le saquen sus dientes de leche. De acuerdo. Porque le salieron los definitivos y estos no se cayeron. Bien, toma asiento. Gracias. De nada. Pú, pú. Soy una ávida coleccionista de Winnie Pooh. Le gustaba mucho acurrucarse, así que lo nombré Oso Pú. Es increíble. Siempre me hace reír. Lo tengo desde las nueve semanas. Lo elegí y fue amor a primera vista. Eres mi mejor amigo. Oso Pú. Bien, dámelo. Dame un beso, nene. De acuerdo, pórtate bien. Bien, gracias. Oso Pú es un perro salchicha de siete meses, un perro adorable, pero sus dientes de leche, dientes de cachorro siguen ahí, tiene muchos en la boca. Se ve como este diente delgado es el de cachorro y el diente de adulto que viene no ha empujado a este diente. Es muy común en razas enanas y esos dientes se pueden quedar durante muchos años, aunque es un cachorro y sus dientes se ven bien. Es el mejor momento para sacarlos porque causarán enfermedad periodontal en los dientes de adulto más adelante, atrapando comida y otras cosas entre los dientes. Es bueno que Oso Pú esté aquí hoy para que sus dientes estén saludables por el resto de su vida. Jeff fue mi primer mentor después de la escuela y obtuve mi pasión por el bienestar animal de él y de su enfoque. Hicimos los arreglos para poder venir y duplicar el número de trabajos dentales que ofrecemos aquí. Tan solo levantar este diente de cachorro y verás que ya se mueve intentando sacarlo y liberar todas las uniones. Este es el diente saliendo. Este también es un diente de leche, así que intentaré levantar este también. Los salchichas tienden a tener malos dientes. Conozco algunos salchichas que necesitan limpieza cada año y aún así hay que extraerles dientes. Un diente de leche aquí se lo estaba escondiendo. La mayoría de los dientes que le quedan a Oso Pú son caninos, esos son los colmillos de los perros y en la naturaleza son importantes para defenderse, pero en nuestras casas para lo que sirven es como manos, así que levantan y cargan cosas, así que son los dientes más importantes. Queremos hacer todo lo posible por mantenerlos saludables para no sacarlos después. Aunque Oso Pú solo tiene siete meses, veo a Sarro en sus dientes. Vas al dentista cada seis meses. Desafortunadamente la mayoría de los perros no pueden hacerse una limpieza frecuente. Cuando tengo la oportunidad me gusta aprovechar lo más posible, así que limpiaré los dientes y estará listo. Me encanta la idea de Jeff de intentar crear un programa para que cuando los dueños de mascotas estén en una situación difícil puedan encontrar veterinarios que los ayuden. Tenemos una broma de que es como sacar dientes y este es el tipo de lugar donde debes poder hacer eso. Y eso es todo para Oso Pú. Todo salió bien. En total sacamos seis dientes de leche y todos tenían tejido suave unido, así que puede dolerle. Y aunque hice un bloqueo de nervios para mantenerlo lo más cómodo posible, le diré al dueño que debe darle comida suave para que sea más gentil con la boca y vigilarlo. Para asegurarse de que Oso Pú esté cómodo. Le enviaré medicamento antiinflamatorio también. Gracias por ver el video.